Bueno, buenos días a todos en este Juego de Santos. Bueno, hemos decidido trabajar y ofrecer cursos. Y bueno, ahí tenemos con nosotros a María, a Álvaro y a Beñá, que yo los conozco del año pasado, ¿verdad?, de la jornada GIFI, porque se encargaron de organizarla. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y conocer el trabajo que es estupendo que hace. Oye, os quería preguntar, vosotros que hacéis del departamento de química, María y Álvaro, de química analítica, sois los dos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estáis españando para la investigación? Porque los laboratorios los tendréis cerrados, ¿no? Sí, exactamente. Los laboratorios están cerrados, pero bueno, nuestra parte de investigación también tratamos muchos datos, entonces bueno, tenemos muchos datos pendientes que se habían analizado previamente a todo esto del confinamiento y bueno, estamos trabajando con ellos desde casa, pues haciendo estadística y cosas así. Y luego también escribiendo resultados, escribiendo papers, todo eso. La verdad es que yo siento que le tengo mucho más trabajo que antes, porque ahora no corto. Sí, me he levantado a la mañana estresado. Es que, y dices, es que son las 8 de la tarde, es que no debería estar trabajando, pero tú dices, bueno, pues si estoy aquí, pues ya voy a ver si he terminado esto, pero... Si queréis, luego hacemos, al final del curso, hacemos un intercambio de experiencias de la vida de investigador confinado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos apañando. Mira, bueno, para presentar un poco, para presentaros, Bueno, Bañá, hay que decir que es de la Universidad del País Vasco, ¿no? Bañá, aunque tú leíste la tesis aquí en Granada, ¿no? Sí, leí la tesis hace un mes. Hace un mes. Hace un mes. Hace un nuevo doctorado, ¿no? Pero tú estabas aquí en Granada también, ¿en qué departamento estabas aquí en Granada? Me acuerdo que coincidí contigo en un curso, ¿no? Allí en la Facultad de Económica, ¿te acuerdas? Sí, en comercialización e investigación de mercados. Y en el País Vasco está en Economía Financiera 2, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, para ellos nos van a hablar un poco de… Han puesto el título de la transversalidad del doctorado, importancia de herramientas paralelas al trabajo de investigación, que yo creo que es una cuestión relevante, porque, bueno, en muchos de los cursos que damos nosotros nos estamos centrados sobre todo en herramientas metodológicas, lenguas de programación, cómo publicar cuestiones de este tipo, pero está muy bien planteado el curso porque al final, cuando nos dedicamos a investigación, lamentablemente, tenemos que ser hombres y mujeres de orquesta, ¿verdad? Tenemos que saber hacer prácticamente de todo. Y, bueno, por el resumen que nos han puesto, nos han hablado un poco del tema de la gestión de proyectos, liderar grupos de trabajo, cómo, digamos, enfocar nuestro currículum científico, y también las cuestiones de la habilidad comunicativa. O sea, que hay una serie de habilidades, una serie de cuestiones que deberíamos saber, además de todo lo que hacemos de investigación. Y, bueno, yo voy a dar ya la palabra. Os quería agradecer que hubierais participado, que hayáis ofrecido a participar, porque os habéis ofrecido a vosotros. Y, bueno, y a toda la gente que ya, si alguien quiere ofrecerse más a dos cursos, yo estaría sorprendido, porque significa que, además, va a ser experiencia directa de gente que acaba de terminar la tesis doctoral. No son gente como yo, que ya llevamos una de las tesis doctoral, ya llevamos una carrera científica avanzada, sino gente que ha terminado y os da consejos directos de cómo están enfocando a ellos. La etapa esa que ocurre después de la tesis doctoral, que quizás sea la etapa de mayor incertidumbre o de mayor dificultad. No me enrollo más. María, Álvaro, muchísimas gracias por participar. Os doy, como siempre, la voz y la palabra. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí que hay, nos dejamos diez minutillos y nos vamos a hacer. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Alguien que tiene el micro abierto por ahí. Sí, el micro abierto. Lo voy desconectando yo, no os preocupéis, ¿vale? Vale. Vale, bate. Veñate, está ahí. Vale. Está compartiendo. ¿Lo veis? Sí, sí. Lo vemos perfectamente bien. A ti es el que no se te escucha muy bien. Este es el nivel que... Nada, cero. Muy mal. No sé ya que... Es que estoy... Peña está silenciado, creo. ¿Ya te sabe el micropago? A ver, Peña se me ha ido, ¿no? Supongo que estará... ¿Está intentando volver? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se te escucha, Peña. Pero entrecortado. Supongo que tanta gente con las cámaras y todo eso en su red no va a ser todo. Sí, como tengo un poco la conexión, un poco... A mí me ha pasado ya un par de veces que... A ver, Peña. Se le escucha fatal. Se le escucha fatal. No sé cómo lo habéis hecho. ¿Habéis repartido el contenido? Claro. Bueno, para empezar alguno... Empezar alguno, para ir solucionando un poco los... Los problemillas. Empezar alguno de vosotros que tenéis mejor conexión y a ver si Peña, cuando termine alguno de vosotros, pues ya tiene mejor... Mejor conexión. ¿Te parece Peña? Sí. Venga, pues voy arreglando los problemillas. No, es que aquí ni nada me arreglo. ¿Y por qué no conectar al móvil? No sé, en el móvil seguro que le va mejor. No. Venga, voy a intentar... Y te ponemos nosotros la presentación. Te ponemos nosotros la presentación, Peña. Hay una opción también, que yo no la he utilizado, pero lo he visto por ahí, que es que tú presentas y la cámara y la voz va por el móvil. Mira, Peña, en la zona inferior derecha aparecen los tres puntitos, ¿vale? No, no. Y verás que aparece una opción que pone, usar un teléfono para hablar y escuchar el audio. Vale. Vale, entonces inténtalo. Yo no la he probado, ¿eh? Pero sabía que estaba ahí, de casualidad, pero... Esa es el problema de vivir en un bosque. Claro. Es lo que hay. Marilu, ¿te pones tú las diapositivas? Venga. Ah, usar el teléfono, ¿no? Aquí. Sí. ¿Lo has visto? Sí, lo estoy metiendo en mi... Ah, pero solamente me deja... Ahora te escuchamos bien. Eso digo yo. Así es. ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Pues voy a empezar, entonces. Sí, sí, empieza. Ahora te escuchamos bien, ahora te escuchamos bien, dale. Madre mía. Bueno, bueno. Ahora no te escuchamos. No, es cuando comparto pantalla, ¿eh? Pues no la compartas. Yo te la comparto y como yo sé lo que vas a hablar, pues ya está. No la compartas, pero tú puedes verla en tu ordenador. Dile que te vaya pasando la diapositiva y ya está. Claro. Ahora veña. ¿Estás ahí? Ahora sí lo hemos perdido, ¿o qué? ¿Me escucháis? Sí. Sí. Venga, pues. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? ¿Vale? Esto. Entonces, bueno. Hoy vamos a hablaros del doctorado de otro. No te perdemos, te perdemos, pues ya. Te perdemos. Conéctete por el móvil y ya está. Me refiero a si con el enlace del móvil. Estoy intentando. Pero tú no compartas. No, no. Si no te... Sí, sí pone que estás compartiendo. A ver, chicos, ¿qué os está pasando por ahí? Ahí sí. Sí. Me estoy metiendo por el móvil. Venga, perfecto. Ahora ya. A lo mejor, a lo mejor. Yo paso la presentación, no te preocupes. Sin más, vamos a intentar ver las diferentes fases del doctorado y nuestra experiencia. Y, bueno, a mí me ha tocado empezar, pues, con el inicio. Es la fase que menos recuerdo, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar de si empezamos o no empezamos un doctorado, qué se hace en la segunda fase. Y luego lo que puede ocurrir, pues, en la tercera y cuarta fase, ¿no? Y lo que puede, a veces, empezar a empezar a empezar a empezar el doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué es un doctorado? Y, bueno, si vamos a la RAE, pues, vemos que, al fin y al cabo, esas son las definiciones... ...para obtener un doctorado, ¿no? Obviamente, eso es el doctorado. Y la SEPA, pues, un conocimiento acabado y pleno en alguna materia, ¿no? Y hoy vamos a intentar, pues, dar otra perspectiva del doctorado. Y... Lo estamos perdiendo, ¿eh? Sí. Venga, veña, yo te he puesto tu etapa del doctorado desde que entraste hasta que te fuiste. ¿Cómo has cambiado, aunque no parezca que eres tú? Sí. Pero no se te escucha, corazón. No podéis, María, hacer vuestra parte de la presentación y a ver si vengan a solucionar los problemas. Sí, ya está. Mira. Sí, mejor. Vale, entonces vengan a intentar desconectar todo, reiniciar tu wifi, tus cosas, ¿vale? Claro. Y ahora nos presenta al final, cuando termine Álvaro y María. ¿Vale? Venga, perfecto, pues... Para no hacer spoiler, ¿vale? Voy a pasarlo rápido. Bueno, tenía buena pinta. Sí, sí, sí. Ya te digo que la parte de la... No hay que perdérsela. Pero bueno... Venga, María, pues te dejamos a ti. Gracias. Nada. Realmente, aunque... Os hayáis perdido la primera y parece que es difícil remontar. Vamos, llegar directamente y encajarse en la segunda, ¿no? Porque, bueno, como veréis en adelante, tanto la primera como la segunda están muy de la mano. La segunda va a depender muchísimo de lo que hagáis en la primera, ¿vale? Y no os voy a contar mucho de la primera para que lo cuente luego en ya, sino luego lo hablamos. Pero creo que muchos y muchas de las que estéis haciendo el doctorado, pues estaréis ya prácticamente entrando en la segunda. Y claro, ¿qué es lo que se hace en la segunda? En la segunda. En la segunda se hace todo. Porque, claro, pensad, el primer año os estáis matriculando, dependiendo de cuándo os matriculeis, porque hay dos periodos de matriculación. Pero claro, entre que os acopláis al grupo, si habéis tenido contacto previo con el grupo porque habéis hecho el TFM o alguna práctica, o lo que sea, o sois recién llegados al grupo y os estáis acomodando, todavía no tenéis claro quién es el segundo codirector, si lo tenéis o si no tenéis, o lo que sea. Y claro, tenéis como todas esas ganas y acumuladas de decir, es que yo quiero... Bueno, primero pedí perdón porque a lo mejor hablo mucho de laboratorio, porque yo soy de laboratorio y no tiene por qué extrapolarse a todo. Pero bueno, hablo de laboratorio como trabajo de investigación, que es realmente el bloque gordo del doctorado. Entonces, si se me va lo del laboratorio, vosotros accededos a la cabeza que es el trabajo de investigación. Entonces, yo entiendo que vais al doctorado y tenéis muchas ganas de investigar, de todas esas cosas, pero siempre se empieza, casi siempre, como muy despacito, porque hay que poner muchas cosas en orden. Realmente los grupos tienen como otra dinámica de trabajo, que no es la que tenéis ustedes. Vosotros vais con mucha, mucha, mucha energía y ellos tienen que repartir las 25.000 cosas y en ese momento estamos todos los días, perdona, pues de 12 no sé qué, mira, es que he hecho no sé cuánto, mira, es que no sé qué. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la segunda fase? Pues ya os he dicho. Primero, vamos a ver lo que hemos hecho en la primera, qué es lo que ha pasado el año pasado, porque dependiendo de eso va a ser mejor o peor. ¿De qué depende? Del plan de investigación. No sé si lo habéis hecho ya, si no lo habéis hecho, si lo tenéis aprobado en la Universidad de Granada, por mi experiencia y por lo que yo conozco, porque, bueno, ya os lo diré más adelante, o no sé si os lo diré ya o lo que sea, pero hay muchas herramientas que unifican a los doctorados. Está el Consejo de Representantes de Doctorando, hay grupos de Facebook, hay un grupo social de doctorando, que eso lo podéis encontrar en el CRD, lo podéis ver todo. Entonces, si tenéis el plan de investigación aprobado, pues eso ya es un paso. ¿Por qué? Porque ahí en el plan de investigación tenéis todo lo que vais a hacer durante todo el doctorado. Entonces, por ahí ya os podéis quedar tranquilos, porque muchas veces el problema es la incertidumbre de no saber qué se va a hacer. ¿Que no habéis empezado nada de investigación o que sí? Pues bueno, de todas maneras, lo más importante es ponerse un horario, porque, tanto para bueno como para malo, porque es verdad que mucha gente, no sé si os habrá pasado a vosotros, os dice, pero si eso de hacer doctorado, ¿todavía estás estudiando? Si eso no es un trabajo, si eso, si es un trabajo, ¿vale? Es un trabajo, por eso tenemos, con más suerte o con menos, un contrato y cobramos por eso. Entonces, hay que ponerse un horario y ocuparlo siempre, porque está claro que muchas veces en el momento de investigación, pues hay tiempos muertos o lo que sea, y es muy fácil decir, ah, pues me voy a ir a hacer lo que sea, o arba. Entonces, vamos a ocuparlo con cosas que realmente nos sirvan, porque luego, cuando llegáis a la última fase o la primera del post 2, vais a decir, madre mía, ¿por qué no hice yo esto? Primero, porque mucha gente no lo sabe, porque a mí ojalá me lo hubieran contado, y otras veces, pues porque no se ha dado o no ha dado las ganas. Entonces, vale, el trabajo de investigación, ahí cada uno se pelea consigo mismo para entender lo que está haciendo, para lo que sea, y con sus directores o lo que, porque eso ya es personal de cada uno. ¿Qué es lo que es de transferencia? Pues bueno, los cursos, seminarios que vayas a asistir, congresos o jornadas, si tienes suerte, bueno, tienes suerte, me refiero, de que tengas un grupo donde haya proyectos, donde haya dinero para ir de congreso. Si no es vuestro caso, pues bueno, os he puesto ahí, en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, pues hay una parte en la que está la participación de congresos y reuniones científico-técnicas, que aunque tenga que aportar un poco el grupo, ¿vale? Pero bueno, pero ya no es todo y podéis solicitar ayudas, tanto para organizar como para participar. Entonces, si esto no lo conocéis, pues echad un ojillo en el Vicerrectorado de Investigación, en el plan propio, ¿vale? Porque, porque ahí podéis, podéis ver muchas ayudas. Docencia, os vais a tener que enfrentar por primera vez, porque entiendo que en el primer año no vais a poder dar docencia, ¿por qué? Porque los planes de ordenación docente se hacen con anterioridad a que vosotros hayáis matriculado. Entonces, con suerte a lo mejor está ahí en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, siempre, al final de la primera fase y principio de la segunda, empezaréis a veros con la docencia y no hay nadie que os haya formado previamente para eso. Y vamos, yo cuento mi experiencia. Mi experiencia, yo tuve que ir a clases anteriores, bueno, yo en mi caso es que doy práctica, ¿vale? Entonces, claro, enfrentarte a grupos tan grandes de, yo qué sé, de cuánta gente, espérate, que creo que están haciendo preguntas por el chat. Docencia no solo dan los FPU. Los FPI, de hecho, yo soy FPI y también doy docencia, ¿vale? Tiene seis créditos. Lo que pasa es que lo de la FPU, pues, tiene unas regulaciones de unos créditos máximos que han ido cambiando, pero cualquier persona con contrato de estos que son precompetitivos, ya sea FPI o FPU, de hecho, bueno, con contrato, pero con cargo a proyectos, puedes pedir una venia docente y si tu departamento lo admite o, bueno, todos los trámites se admiten y hay créditos, puedes dar crédito hasta sin ni siquiera un contrato de estos predoctorales de formación predoctoral, pero que puedes dar, ¿vale? Que hay muchas posibilidades. Posibilidades de que te den la FPU depende de tu nota y parece que estoy sacando cosas de contexto, pero es por las preguntas que llegan al chat. Todo eso lo hablaremos en la parte de veñas, ¿vale? Pero hay muchas posibilidades de la docencia y posibilidades de que te den la FPU. Hay muchas menos porque hay mucha demanda y sois todos y todas muy listos y tenéis unas notas muy altas. Yo, por ejemplo, no podía solicitar la FPU porque no iba a pasar ni siquiera el corte porque la gente que no tenemos notas también podemos hacer el doctorado, así que por ahí si hay alguien de máster que dice es que yo no llego, yo no llego, se puede hacer, ¿vale? Con más esfuerzo, a mí me costó bastante, pero bueno, porque soy de una FPI rara de la Junta de Andalucía que era como, que no es como las FPI que sacan un contrato de un proyecto y el IP es el que lo gestiona, sino que en mi caso la Junta de Andalucía hacía una doble evaluación, ¿vale? Con un 7, no, Carolina, en España por lo menos no, ¿vale? Entonces, más adelante, cuando vuelva a venir y vuelve a venir y hablamos de lo que son las becas y todo lo que implica tener una y otra, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir con la parte de docencia. Sé que en las FPU, sobre todo para los FPU, sí que hay un curso de formación que por lo visto es súper largo, no sé qué, eso para los FPU y no se da en el primer año. Normalmente muchas veces se da después. Entonces, la mayoría nos vamos a enfrentar a un, a la docencia, si queréis, que tampoco es obligatoria, yo os lo recomiendo si luego os queréis dedicar a la academia, si luego queréis dedicaros a la empresa, pues a ver, tenéis que preparar clase, práctica y hacer lo que sea y es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, si tenéis claro, claro, que vais a trabajar en una empresa, tampoco creo yo que os merezca la pena meteros en esto. Pero bueno, ya es lo que, lo que a cada uno también le gusta y le motive. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue, pues asistir a clases de otros profesores, ve cómo lo hacían, prepararme el contenido y toda la historia y la verdad, enfrentarme la primera vez, pues yo iba cagaísima, también te la digo. ¿Por qué? Porque sí, porque te enfrentas a gente que tiene muchísimas curiosidades, muchísimas dudas. Tú no, yo por ejemplo no había dado clases así a tanta gente en la vida, te tienes que hacer respetar y bueno, es un momento durillo en el doctorado, pero que al final te hace que, te creo, unas habilidades que te van a servir para muchas otras cosas. Entonces, si podéis empezar a formaros a partir del primer año en dar cosas relacionadas con docencia o con comunicación, os vais muchísimo mejor. Pero no abandonéis la parte de formaros en cursos, seminarios y no solo de lo vuestro, porque tendemos a centrarnos solo en nuestra línea de investigación, en lo que necesitamos para la investigación y hay muchas más cosas que luego contaré más adelante que son necesarias, ¿vale? Entonces, todo lo que hagáis, cursos, seminarios, jornadas, si tenéis la suerte de que en la segunda fase ya habéis publicado algo o estáis a punto de publicar o vais a ir publicando, por favor, este portal de seguimiento lo hablará veñal antes y si no, cuando venga o lo que sea ya lo hablamos y metiéndolo todo, tenéis que hacer informes, tenéis que tener un tutor que os lo vaya validando, el director, no sé si esto lo habéis hecho ya, pero bueno, si no lo habéis hecho y haciéndolo, no lo dejéis para el final porque se justifique, vamos, se dé a que aprobar cada septiembre y metiéndolo poco a poco porque aquí se mete poca cosa, pero luego viene esto, ¿vale? ¿Qué es esto? El CBON, vais a tener que enfrentaros a multitud de plataformas en las que vais a tener que meter siempre lo mismo y aunque parezca un, pues como es siempre lo mismo, pues no será para tanto, esto consume media vida y luego para todos los proyectos, para todos los contratos, para todos los postdoctorales, para todo, os va a pedir esto, ¿vale? Entonces, tenéis que ir completando desde el principio, bueno, lo primero es tener una organización que yo no tuve en el ordenador, cada vez que asistáis un congreso, guardad libros de Astra, guardad certificados porque yo estoy súper en contra de la titulitis y en los papeleos y en todo porque es que me parece innecesario, pero a los que mandan no, ¿vale? Entonces, tenéis que tener justificantes de todo porque luego os lo van a pedir. Entonces, si lo vais haciendo desde el principio, imaginaros que han pasado tres años y que no tenéis ni idea de dónde porque os habéis mudado de piso por lo que sea, no tenéis ni idea de dónde estaba esa caja. Esa página, bueno, está la del CVN que es el currículum donde se hace la plataforma de currículum de la FECI que eso si ponéis CVN en Google FECI os va a llevar directamente, os creáis un usuario y vais metiendo todo lo que vais haciendo. Curso, es que de hecho ahí, de hecho esa es la mía y si veis en el punto 6 en actividad científica y tecnológica yo ya tengo completado 83 cosas, ¿vale? Que no es 8 apartaditos y ya está. Y de hecho acostumbraros a tener un resumen libre tanto en inglés como en español porque os van a pedir currículum en inglés y currículum en español. Aquí se le cambia el idioma pero claro se le cambia el idioma solo a las cosas más específicas a lo que es el resumen libre por ejemplo, no. Abajo, si sois de Andalucía de alguna universidad de Andalucía el SICA que es el Sistema de Información Científica de Andalucía, ¿vale? Ahí, de hecho para todas las para todas las convocatorias de la Junta de Andalucía os van a tener en cuenta el SICA y para el SICA tenéis que entrar en un grupo y yo que sé si pertenecéis a algún grupo de la UGR pues igual tenéis que hacerlo ahí. Luego podrán aparecer 25.000 plataformas más hasta que lleguéis a la NECA. A la NECA es donde si no habéis hecho esto desde el principio ahí os va a pasar como a mí. Yo llevo dos años y la hice antes de ayer gracias a que estamos confinados he podido hacer la NECA. La NECA te pide todo y eso la NECA es para acreditarte como profesor o sea que es para todas las líneas de investigación hombre siempre que te quieras dedicar a la academia si te quieres dedicar a la empresa como digo pues no pierdas el tiempo en rellenar la NECA pero sí esto porque realmente todos los currículum os lo van a pedir os van a pedir un currículum que realmente esté aprobado el de la FECID tú es oficial es el que os van a pedir en todos los contratos de después vale bueno luego yo no puedo estar viendo ahora mismo las preguntas del chat pero estoy viendo que ven ya está respondiendo luego al final cuando terminen las leemos y las contestamos y debatimos y todo lo que necesitéis vale de esta forma respirad porque se os va a hacer largo porque ahora sí que hay la posibilidad de hacerlo en tres años y el cuarto postdoctoral o hacéis en cuatro años o hacéis en cinco dependiendo del tiempo si lo hacéis ya completo o no mi recomendación hacerlo a tres años con el cuarto postdoctoral ya luego lo hablaremos pero para eso intentad digo respirar pero respirar es mantener un equilibrio un equilibrio entre tú entre Ramón hola entre tu vida personal y el trabajo por eso os he dicho que os pongáis un horario porque se cierra y se va a la calle o a lo que necesitéis o a lo que os guste porque es muy importante porque tenemos muchas cosas que hacer muy difícil desconectar porque parece que nunca llegamos y de verdad es muy importante no abandonar la vida personal aquí viene otra parte gorda si existe si existe esa parte de hecho en las FPI de ahora vamos el programa de doctorado de Granada está en tres años me refiero que tú para hacer un cuarto año tienes que pedir una una prórroga y para hacer un quinto una prórroga extraordinaria entonces todavía quedan FPI por ejemplo yo creo que que acaba de hacer una FPI en tres años en la pandemia Francisco Leiva lo viste vamos no sé si lo viste el otro día pero si no en Radiolab también va a salir y ha salido en el periódico lo tuvo que hacer así porque iban a darle el cuarto año postdoctoral pero tenía que hacerlo antes del 7 de abril entonces sigue pasando vamos que eso sigue existiendo y bueno que ya está que hacerlo en lo que podáis en lo que queráis pero bueno yo os recomiendo que cuanto menos tiempo dediquéis a la tesis no menos tiempo de tiempo de trabajar optimizando los recursos sino tiempo de a lo largo del año a lo largo del periodo si lo hacéis en tres vais a tener una tesis igual de profesional igual de y vais a aprender lo mismo que si lo hacéis en cuatro porque muchas veces alargamos un periodo en el que no estamos siendo productivos ¿vale? entonces en el segundo periodo también vamos a estar en la decisión de si vamos a hacer un doctorado internacional o no ¿por qué es importante esto? pues bueno pues depende de cada persona depende de la situación yo os recomiendo que lo hagáis porque ya no es solo que vais a tener un doctorado internacional que no es el básico es simplemente por la experiencia de haberte ido fuera que eso ya de por sí conocer otro grupo trabajar en otro grupo en otro idioma ya os va a venir bien entonces ¿cómo se busca? pues dependiendo muchas veces los grupos ya tienen de por sí a alguien que le pues un grupo concertado esto es como los matrimonios ilegales esto de la antigüedad bueno y no tan antigüedad que tenían pastado las cosas yo en mi caso quería irme a a Estados Unidos pero teníamos un trabajo con un hospital de París entonces pues ya está me tuve que ir a París porque había que hacer ese trabajo y bueno y al final pues ya te digo que súper contenta pero tampoco pues no tuve que buscar no tuve que calentarme la cabeza en ver en qué grupo si tenéis que hacerlo mirad los papers donde le hay ve las afiliaciones así es donde vais a poder ver los grupos porque todas esas cosas luego nos sentamos y decimos bueno y a quién le pregunto a quién le mando el correo cómo lo hago dónde encuentro esa información a buscar vuestra bibliografía lo que vayáis utilizando pues ahí va a estar ve las personas vamos ve quién es el pues cabeza de grupo la cabeza de grupo lo que sea y no sólo bueno lo importante es que vaya a estar tres meses porque normalmente la gente se va a tres meses de estancia puedes irte mal yo me fui dos veces de internacional y una vez en otra parte aquí de España pero ya os digo yo hice el doctorado en cinco años pero si te vas una vez y tres meses que es lo que suele irse todo el mundo intenta que el grupo que el grupo que vayáis a ir de verdad que el grupo sea lo más práctico posible porque vais a ir tres meses y queréis queréis en un pues en unos meses concretos y el grupo os dirá que para esos meses no tiene disponibilidad tenéis que acoplaros a ellos ¿por qué? porque son tres meses y vais en un momento que ellos no no puedan no vais a hacer nada y los tres meses se pasan muy pronto y vale que encontraréis grupos Erasmus o saldréis de fiesta todo lo que queráis pero allí vais para conseguir trabajo y para aprender vamos para conseguir trabajo de investigación para luego poder publicar porque es súper importante aunque no queramos todos mirar el número de artículos entonces hacerlo con cabeza que está muy guay irse a yo qué sé a Amsterdam pero si el grupo de allí no es afín contigo no vas a poder luego traerse conocimiento a tu grupo entonces todo eso de verdad hacerlo con cabeza y con dinero me refiero que ahí os he puesto distintas ayudas que podéis pedir en el vicerrectorado de internacionalización de todas maneras los que tengáis FPU pues también podéis pedir la ayuda aunque ahora está un poco complicado el tema pero pedí financiación porque es complicado irse yo por ejemplo me fui a París y pagaba 800 euros por 11 metros cuadrados entonces es un poco ya que estás allí estás solo o sola por lo menos que tengas algún aliciente ¿vale? entonces si luego tenéis dudas de cómo hacer la parte de la estancia y eso luego hablamos liderazgo esta palabra realmente es la que menos vais a escuchar durante la tesis pero cuando termine la tesis y venga el momento postdoctoral es la que más vais a escuchar y la que más os van a pedir el liderazgo y cómo lo hacéis si realmente esto no se potencia durante la etapa predoctoral pues os tenéis que buscar las habichuelas como sea porque es necesario y luego no os va a dar tiempo me refiero porque es que vais a salir con el doctorado y os van a decir pues en dos años me vas a tener que demostrar todo lo que nos has demostrado en los tres, cuatro o los que hayas echado en la tesis ¿vale? un punto para empezar no sé si lo conocéis los proyectos de investigación de jóvenes del plan propio de la Universidad de Granada es que estoy hablando de la Universidad de Granada porque bueno porque es la en donde yo lo he hecho y no sé si en otras universidades pasará pero bueno supongo que es buscar en el plan propio y si no proponerlo y poner de ejemplo a la Universidad de Granada esos son programas que se pueden pedir desde el segundo año de doctorado antes se podía pedir en cualquier momento pero ahora es desde el segundo año de doctorado esto os da vale, os da mil euros no os vayáis a hacer no os vais a hacer ricos ni ricas ni nada entonces pero son mil euros que gestionáis vosotros que tenéis que pedir material que tenéis que diseñar una memoria que luego tenéis que justificarla y vais a ser IP de vuestro primer proyecto entonces por favor hacerlo desde el segundo año porque vais a tener oportunidad de hacerlo en el segundo en el tercero y bueno los que estéis y en el primero postdoctoral vale y en el primero postdoctoral os darán mil quinientos y vosotros gestionáis el centro de gasto en estos de predoctorales los gestiona tu tu director pero bueno que a tu director tu director no va a hacerte las cosas tú le vas a decir cómprame este reactivo o cómprame esta suscripción de lo que sea es que no sé en letra cómo lo hacéis vale pero pero esto es súper importante porque ¿dónde vais a tener posibilidad en la etapa predoctoral de ser IP de un proyecto así? en ninguna ya os digo yo que no vais a tener la oportunidad porque realmente ni siquiera en la postdoctoral porque todas las convocatorias estas de Junta de Andalucía vamos regionales o nacionales te piden una vinculación permanente y no la tenemos ojalá la tuviéramos entonces de verdad apuntaros esto y hacerlo porque aparte si necesitáis por lo que sea si queréis hacer algún pues alguna parte alguna actividad de vuestro plan de investigación y podéis encargaros vosotros mismos pues mira es que es una oportunidad súper buena y aparte porque ya os digo os vais a tener que gestionar dinero preparar presupuestos justificar económica y y la parte de de las tareas todo es un un buen aprendizaje para el liderazgo y luego es currículum alternativas al doctorado bueno aquí no sé si veña está disponible o no está disponible o lo que sea porque esta parte como he dicho normalmente bueno normalmente antes por lo menos se hacía más el doctorado para seguir con la vía académica pero bueno sabéis que la vía académica está bien está ahí pero es muy complicada entonces hay muchísimas alternativas sobre todo por empresa o montarte tu tu historia propia entonces aquí os pongo un ejemplo que tiene la Universidad de Granada que es súper bueno y que podéis participar en mogollón de concursos y de cursos y de todo porque os van a dar el impulsito que queréis si queréis ser emprendedores o o queréis montar lo que sea ven ya te escuchamos estoy por el móvil venga pues si si te escucha si venga estoy tirando de datos pero bueno bueno cuenta esto bien además se me ve mi nariz grande bueno pues llegados a este punto como ha dicho Mariluz pues hay otras opciones dentro del doctorado mientras o después o no sé en cualquier momento que puedas tener una idea que todo el mundo tenemos ideas en nuestra cabeza y pues la universidad para mí son más que cuatro paredes y tenemos que intentar aprovechar pues lo que nos proporciona y en este caso pues en ese camino del doctorado también puedes en algún momento emprender también en algún momento pues tú puedes montar una empresa puede estar ligado a la investigación puede estar ligado a tu investigación o no y para ello hay un área que es UGR emprendedora que para mí la definiría de la siguiente manera tú cuando tienes una idea pues tienes ese miedo de lanzarte ¿no? de lanzarte al vacío y para mí UGR emprendedora es pues no es lo mismo tirarte al vacío y que o a una piscina y que la piscina esté vacía o que la piscina esté llena de agua ¿no? entonces para mí UGR emprendedora es ese agua que te permite pues lanzar lanzarte con tus ideas ya sea a través de formación a través de acompañamiento a través de contacto con emprendedores con investigadores con todo lo que tenga que ver y bueno hay gente que por obligación tiene que hacer la ruta emprendedora creo que hay aquí gente que lo ha pasado que ha pasado para algunas personas su sufrimiento y pero bueno que hay muy buena formación antes había personas como yo que trabajamos ahí y ahora hay pues más personas que seguro que os pueden ayudar y en algún momento pues ser esa piscina que es necesario para para lanzaros eso es lo que os puedo decir y que bueno hay un montón de formación toda gratuita y que os animéis si en el momento en el momento en que queréis emprender y lanzar vuestra vuestra idea muchas gracias Peña pues eso aquí tenéis una alternativa y si no es una alternativa os va a servir para probar ¿vale? entonces siempre está bien que experimentéis con muchas cosas porque tú puedes tener una idea muy fija pero luego eso puede ir cambiando herramientas que a lo que venimos bueno aquí en todos estos cursos ya os están dando muchísimas herramientas que la podéis aplicar a a vuestro trabajo de de investigación yo no os pongo ahí los de los los de tratamiento de imagen para que hagáis dibujos que también lo podéis hacer y todo lo que vosotros queráis y tratar la foto para que estéis preciosos simplemente es porque no sé si os ha pasado ya pero a mí no hay un artículo que haya mandado con una figura con una imagen con lo que sea que no me haya dicho oye perdona me tienes que hacer la la resolución mejor no sé qué tienes que estar a 300 dpi como mínimo y tú dices pero si lo he hecho lo mejor que he podido vale pues tenéis que aprender si no es si tenéis mano con el photoshop y todas esas cosas oye de maravilla yo por ejemplo no soy tan de photoshop entonces yo quiero una cosa rápida que me solucione la vida y por ejemplo el irfanview para mí es genial os modifica os mejora la calidad de las imágenes y todas esas cosas gestores bibliográficos por favor bueno yo pongo el Mendeley porque soy fan del Mendeley pero usarlo es que no sabéis vamos yo no sé hablo en general pero es que yo me encuentro cada vez con más gente que me dice no no es que yo para esto que lo hago lo hago a mano si son 10 referencias si ahora son 10 pero por ejemplo quien esté revisando el trabajo no tiene solo vuestro trabajo tiene otros trabajos y muchos más entonces el hecho de solo cambiar la referencia y que no tiene sentido es que cuando os pidan porque os van a rechazar artículos y os van a rechazar cosas cuando haya que modificarlo un gestor bibliográfico os hace que lo tengáis todo unido vamos todo concentrado en un mismo sitio y que lo podáis hacer automáticamente poniéndole el formato que os dé la gana de la revista que sea entonces no os encabezonéis con no no si es que para esto yo no me no aprendedlo desde el primer momento de hecho desde el máster ya debería deberíais usarlo pero bueno lo digo porque hay mucha gente que no cuidado con las imágenes porque cogemos imágenes de lo primero que sale en el buscador y no porque hay copyright porque los autores se mosquean y entonces hay bancos de imágenes gratis hay suscripciones también y bueno y siempre pues si no se le puede pedir permiso al autor o la autora o lo que sea pero que tengáis en cuenta esto porque hay mucha gente que no tiene en cuenta y luego en las presentaciones o en lo que sea pone cualquier cosa que le sale por ahí en el buscador y no importantísimo bueno el turnitín a ver que no digo yo que sea porque vosotros plagiáis ¿vale? pero es que es verdad que lo primero que hacen el primer filtro de los revisores lo primero que hacen es pasarles un un chequeado de plagio y no es solo porque hayáis porque hayáis copiado alguna frase o lo que sea pero si se os ha olvidado una cita también sirve para eso y porque realmente ahora están muy 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 estrictos con ese tema entonces es una forma de que si pues yo que sé de que le deis la vuelta a vuestro trabajo o lo que sea y siempre mejor pasárselo vosotros antes que no sea el editor de la revista o de lo que sea o vuestros directores porque se pasa vergüenza vaya entonces el turnitín por favor necesitáis aprenderlo es que ahora nosotros aquí no podemos no podemos enseñaros cómo utilizar todas las herramientas o las que más pero os dejamos las que más o menos se utilizan para que pues yo que sé para que busquéis los cursos que se hacen en la universidad para lo que sea ¿vale? entonces pues ya está el turnitín cualquier programa de edición de lo que sea muy importante aunque parezca una tontería os digo yo que no que mucha gente no tiene el certificado digital desde el primer momento ¿en qué momento no tenéis certificado digital? si por suerte la universidad de Granada te permite hacer muchísimas gestiones de estas de trámites de papeleo hasta pasar por registro os lo deja os lo deja vamos que tiene su parte digital entonces con el certificado digital ya no es solo porque vayáis a hacer la renta cuando tengáis contrato de investigación sino porque lo necesitáis para muchas cosas y es mucho más fácil todo y redes sociales esto es muy voluntario bueno las que son redes sociales de investigación no están voluntarios porque os digo os van a buscar por ahí tener unos perfiles que realmente sean claros que os reconozcan que sigáis la misma forma que tenéis en la autoría de vuestros trabajos que la pongáis ahí para que todo tenga muchísima muchísima trazabilidad y por qué es importante porque de verdad a nosotros nos han llegado colaboraciones y cosas de trabajo por Resilgage o yo que sé o por Linkedin o por donde sea entonces necesitáis tener aunque sea un rollo porque ya os dije que ibais a tener que rellenar muchísimas bases de datos de currículum y cosas aquí también vais a tener que añadir cosas en el Orcid por ejemplo o lo que sea lo podréis sincronizar a veces con Scopus o con las bases de datos que tengáis activas pero es que es necesario ¿vale? y entonces no podéis hacerlo todo cuando leáis la tesis o estéis en la última fase no lo podéis hacer todo porque es que os va a comer el tiempo por eso siempre es un momento tan complicado el momento de la tesis del depósito y de lo que viene después porque todo lo que viene no lo hemos hecho antes y si esto lo hubiésemos hecho desde el primer momento todo iría muchísimo más suave y os lo digo por experiencia propia vamos es que nos suele pasar a todos entonces como no quiero que os pase si estáis a tiempo intentad hacerlo y las redes sociales no tan destinadas a investigación sino las de toda la vida pues ¿para qué os puede servir? pues también os puede servir para muchas cosas porque os podéis crear un perfil en el que realmente a ver que luego lo podéis utilizar el Facebook para vuestra historia de vuestra movida de cuando salís de fiesta o lo que sea pero si queréis tener una parte más profesional yo que sé aunque sea del grupo o del trabajo que hacéis o queréis contar lo que hacéis haceros perfiles ahí se hace muchísima divulgación científica y después hablaremos de eso a través de redes sociales ¿vale? y manejar Twitch Youtube ya estáis viendo el Meet el Zoom todo porque os va a hacer falta no siempre habrá una pandemia democracia vamos a la vida pero es muy necesario utilizar las redes sociales ¿vale? y bueno para mí una de las herramientas más importantes que tiene que tener la investigación y es la comunicación no solo porque tú te vayas a hacer yo que sé vayas a salir en Orbitalaica o en cualquier programa de televisión no es que tú vas a tener que hablar con mucha gente y mucha gente que no van a ser específica de tu área no todo va a ser ir a un congreso que ya de por sí yo por ejemplo nunca he hecho una obra en un congreso y yo para mí la tesis fue el peor momento de mi vida ya luego os contaré porque tengo pánico hablar en público entonces por favor comunicación aprovechar a formaros en comunicación todo lo que podáis en la Universidad de Granada hay una unidad de cultura científica muy buena que tiene cursos que luego os contarán hay muchos eventos de divulgación científica a los que podéis asistir de forma gratuita y bueno y hay cosas a nivel nacional que que os puede servir ¿vale? ¿por qué? porque si tenéis que tratar con empresas si tenéis que tratar con otros grupos si tenéis que contar en vuestro barrio a qué os dedicáis y no a lo que estáis perdiendo el tiempo que es que la gente dice todavía está estudiando no hay que saber comunicar dependiendo del grupo al que nos enfrentemos ¿vale? os voy a contar mi historia esto no lo he puesto aquí por publicidad sino por realmente yo ya como os he dicho bueno ahora no puedo decir que tenga pánico hablar en público porque ya no es pánico ¿vale? ahora es pues ya está pues muy poco mala pero no es lo que tenía antes ¿vale? y alguien de repente por ahí yo nunca ya os digo que nunca había hecho una oral en la JIFI que yo he estado en la organización durante cuatro años y nunca me había atrevido a hacerla no he hecho una oral en un congreso he suspendido exámenes portales no hacer orales o sea aparte me ponía mala médicamente para mí mi peor momento de la vida fue la tesis vamos de la vida de la vida profesional fue la tesis porque yo pedí a mi familia que no fuera porque lo pasaba muy mal pero desde el año pasado me presenté a FaceLab porque gracias a Carlos Centeno me dijo que existía esto y bueno por no decirle que no porque tampoco sé decir que no pues le dije que sí y pensaba que no me iban a coger pues bueno pues al final me cogieron llegué a la final y a partir de ahí para mí se ha abierto un mundo completamente distinto aparte de que lo he notado en la docencia que lo he notado en cualquier cosa yo ahora llevo solo un año ¿vale? pero eso es una muestra de todo lo que en un año he hecho he hecho talleres para niños charlas en coles en institutos cafés con ciencia noche europea de los investigadores aquí en Granada en Salamanca eventos de Granación de la Ciencia desgranando en las IFI bueno en cualquier cosa monólogos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid bueno me llamaron Palacos 25 que eso yo ahí flipé en colores tengo con con Andrés Rascón un podcast de ciencia de ciencia de cachondeo en tono de humor que si queréis escucharlo lo podéis escuchar y bueno y os pongo todo esto realmente porque es una alternativa que yo en la vida hubiese pensado porque de hecho es que era como lo más opuesto a mí porque yo no hablo en público y fijaros vamos que no es por nada pero que me pagan me refiero que no solo es por amor al arte que muchas cosas las hago por amor al arte porque me gusta ir a colegios y cosas de esas pero hay otras cosas en las que puedes ganarte la vida con esto ¿vale? entonces tener la mente abierta y no solo estar en el laboratorio o entre los libros o lo que sea hay muchísimas más alternativas que os van a servir tanto para vuestra carrera investigadora como para luego saber liderar un grupo porque vais a ser doctores no de una línea de investigación sino vais a ser doctores para algo más ¿vale? para formar a otra gente para liderar grupos pensar siempre en lo más alto que ya vendrá tiempo de caerse ¿vale? entonces pues ya está les voy a pasar el turno porque él también tiene algo que hablar de este tema a mi compañero Álvaro y luego si queréis hablamos vale perfecto Beñat ¿sigo yo o retomamos tu parte o qué preferís? Beñat ¿estás ahí o tu audio sigue mal? bueno yo voy a dejar de compartir para que compartas que otra sigue bien vale perfecto pues como voy a compartir yo ¿estás viendo ya mi Mayluz? ¿se ve mi para el respecto? bueno pues yo soy Álvaro soy también del departamento de química analítica como Mariluz y bueno yo defendí la tesis el pasado mes de noviembre así que bueno soy un doctor bastante reciente al igual que Beñat que la defendí hace poquito y bueno yo os voy a dar pues mi punto de vista un poquito más de la última etapa del doctorado y lo que viene después de leer la tesis ¿no? que parece que no pero esto nos acaba justo el día que es en la tesis entonces bueno antes de nada me gustaría también un par de matices de herramientas que me sirvieron cuando digo pues estuve cuando eras estudiante doctorado de algunas de ellas ya ha hablado Mariluz y bueno aquí os comento el curso de divulgación científica que organiza bueno en colaboración con la escuela de Porrado creo que se suelen organizar entre tres o cuatro ediciones cada año ahora mismo pues bueno pues por la pandemia hasta que no está aceptado a todos pues supongo que se estarán posponiendo pero bueno seguro que cuando pase todo esto se retomará y yo os invito a todos a que os apuntéis bueno se realizan en la facultad de comunicación y documentación de la Universidad de Granada en el campus de Cartuja y bueno este taller lo llevan y lo dirigen pues Carlos Centeno y Susana Escudero que son dos magníficos profesionales y bueno y allí pues en la facultad durante estos dos tres días que dura el taller pues bueno en esta facultad pues hay estudios de radio platos de televisión en plan a escala pues laboratorio para hacer prácticas y bueno pues tanto Carlos como Susana pues nos enseñan allí pues como encarar cuando hacemos una entrevista en la radio o en televisión tratando a uno de un tema científico para con el objetivo de divulgar nuestros resultados a la sociedad y además pues también pues al igual que los medios digitales como son la radio o la televisión pues también la prensa escrita nos enseñan como a partir de un artículo nuestro cómo podemos escribir un artículo pero a nivel divulgativo pues para para que se se pueda divulgar por medio de notas de prensa ¿no? Entonces bueno esta fue mi experiencia porque bueno para apuntarse a este curso el requisito es que tengas un artículo publicado porque bueno se trabaja sobre él en dicho curso ¿no? Y bueno pues te mandan al principio para registrar que envies tu artículo que ya tienes publicado y bueno y que hagas un pequeño resumen a escala divulgativo para que para que la gente que está allí en el curso y los que lo llevan pues lo entiendan y bueno pues eso hice yo cuando me apunté y bueno envié pues uno de mis primeros artículos que tenía publicado y bueno estuvimos trabajando con él en el curso y bueno Carlos lo seleccionó y a los meses pues seguimos trabajando con él para hacer una nota de prensa en condiciones ¿no? y se publicó en Canal UGR ¿no? que si seguís un poco estas páginas cada semana pues se publican diferentes noticias de investigadores de la UNICE de Granada a nivel de notas de prensa ¿no? Bueno estas notas de prensa se difunden por los medios de comunicación y varios medios de comunicación pues les interesan y las publican en sus medios ¿no? y eso es lo que ocurrió ¿no? entonces bueno pues mi artículo pues salió publicado a nivel en diferentes medios digitales de prensa y escrito y además pues a los dos meses o así pues también me llamaron para hacer alguna entrevista en la radio así como hacer algún vídeo vinieron a nuestro laboratorio los de la página de Historial de Luz que no sé si conoceréis pero tienen un montón de vídeos divulgativos de investigación y bueno pues vinieron a nuestro laboratorio nos hicieron una pequeña entrevista nos grabaron y bueno y se publicó un vídeo que bueno hay una foto de él y está en YouTube si lo queréis encontrar bueno todo esto pues viene súper bien a cualquiera pues a saber cómo poder nuestros resultados escribirlos de una forma muy sencilla muy divulgativa sin olvidar siempre destacar los resultados que hemos encontrado y bueno pues esto pues te permite también pues que hasta cuando estás en el laboratorio que muchas veces igual a tus amigos a tu familia les cuesta entender un poco lo que haces pues bueno ven estos vídeos ven estas noticias y es todo mucho más fácil y aparte pues luego tú también te ves más capacitado para practicáselos de mejor forma y bueno y otra cosa que me gustaría después de esto hace justo que ya lo hice pues bueno cuando estaba mi segundo o tercer año de doctorado hace ya dos o tres años pues bueno a lo largo del tiempo ahora mismo cuando me pongo a ver mis artículos que tengo publicados pues sí que veo que a día de hoy el artículo que más citas tiene es el artículo que consiguió esta nota de prensa y este es un hecho de que en el curso Carlos y Susana pues lo destacaban que hay estudios que evidencian que los artículos que son divulgados por favor si podéis silenciar los micrófonos y decían que los artículos que son divulgados por medios digitales pues a la larga pues consiguen tener un mayor impacto por medio de citas entonces bueno pues para que veáis un poquito la repercusión que tienen este tipo de cosas y que yo os invito a todos a que participéis como yo participe en su día otra otra actividad en la que yo participé fue el concurso de tres minutos tesis que organiza la Universidad de Granada todos los años y bueno pues para los que no conozcan pues bueno se trata de tener que divulgar tu contenido de la tesis en que consiste tu tesis únicamente en tres minutos y en inglés bueno también destacar que previamente al día del concurso pues salió un curso también de formación para encargar este este concurso y bueno pues ahí también con Susana y Carlos principalmente pues nos ayudaron a crear nuestro monólogo a hacerlo pues lo más interesante posible a que nos sintiésemos cómodos también hay una sesión en inglés con una profesora que nos ayuda pues a mejorar la pronunciación también días previos pues hacemos un ensayo justo donde se hace que es en la sala que está en triunfo de la Universidad de Granada y bueno para mí es también una experiencia pues que me permitió porque nunca me había enfrentado a ella entonces bueno pues hablar tres minutos en inglés bajo la presión de que si te pasas de los tres minutos te descalifica pues es una experiencia que también recomendaría a todos tu antedoctoral porque te va a permitir pues que a la larga pues tener más confianza cuando tengas que hablar en público o tengas que hablar en inglés en algún congreso o mismamente el día de tu tesis que posiblemente si hacéis el doctorado internacional tendréis que explicarlo en inglés una parte de ella al menos entonces bueno yo por ejemplo el concurso tiene como dos fases semifinal y luego pasan ocho finalistas yo no tuve la suerte de pasar pero sí que tengo muy buen recuerdo de todo este concurso aparte conoces muchos compañeros de otras áreas y es una experiencia que recomendaría también a todos vosotros si tenéis la oportunidad de participar vale siguiendo también contando un poco mis experiencias bueno una parte de ya cuando vas haciendo todas las herramientas y vas avanzando en el doctorado y vas llegando al final al tercer, cuarto, último año pues bueno que una parte pues ya cada vez vas teniendo más conocimientos científicos y también profesionales y bueno yo recomiendo también que si tenéis la oportunidad en vuestro grupo de si hay algún TFG o alguien que viene de estancia a vuestro grupo y podéis tutorizar o dirigir o incluso aunque no podáis tutorizar porque no se os permite en vuestros programas o en vuestro grupo aunque sea ayudarles en lo que tú has aprendido y tú ya empiezas a ser un experto y tienes grandes conocimientos en ello pues que nunca no lo dudéis y porque va a venir súper bien al final tener estas habilidades en sentido docente pues para divulgar y dar formación a nuevos estudiantes que quieren seguir vuestros pasos y bueno y también otra forma de participar activamente en la comunidad del doctorado es involucrarse en la organización de jornadas y congresos como yo lo hice y como también Mari, Luz y Peñab que de hecho es la cosa que nos une a los tres y que estamos haciendo esta sesión y es donde realmente nos conocimos y bueno pues aquí voy a poner unas pinceladas de todo lo que a mí me ha aportado el Congreso JIFI de hecho creo que ya se ha comentado antes un poco y de hecho hay compañeros que he visto por el chat de esta quinta edición que están trabajando activamente en ella decir que bueno que estaba prevista para julio pero bueno por todo el tema que todos conocemos pues se ha presupuesto a noviembre pero bueno creo que la página web ya están actualizándola y con toda la información y bueno aparte si luego tienes alguna duda sobre la edición de este año creo que están por aquí todos mis compañeros para que la puedan resolver también entonces yo os animo principalmente si los que no conocéis el Congreso pues que este año vayáis lo veáis participéis llevéis vuestro trabajo y veáis en qué consiste ¿no? y si podéis pues en las futuras ediciones pues formar parte de la organización ¿no? para mí sin lugar a dudas ha sido la mejor experiencia del doctorado porque bueno ahí pongo varios aspectos o sea me permitió conocer a muchos doctorados de otras disciplinas y bueno esto es un aspecto que me gustaría destacar porque al final cuando estás haciendo el doctorado bueno y creo que puede haber dos tipos de casos ¿no? puedes tener un grupo de investigación pues que te puedas tener varios compañeros un grupo de investigación grande pero bueno en este caso pues siempre estás todo el día hablando de lo mismo del experimento que te sale que no temas que están siempre muy relacionados con la temática de investigación del grupo o luego hay otro caso de pues estudiantes de doctorado que están en grupos muy pequeños que son trabajos menos experimentales y llevan mucho tiempo en bibliotecas que son mucho más autónomos pues bueno pues participar en la organización de un congreso pues te va a permitir pues formar parte de un equipo de 20 personas de que cada uno es de un programa de doctorado distinto y que no estás ni todo el día hablando de los mismos temas del grupo del mismo grupo de investigación ni te puedes sentir solo si lo pasas todo el día en la biblioteca tú solo entonces bueno yo es algo que os animo vas a poder pedir pues trabajar en equipo que es una de las principales competencias que un doctorado debería adquirir para su futuro gestionar recursos pues tanto ver qué cosas económicas contactar con la escuela de porrado que en todo esto pues siempre nos ayudan un montón recursos materiales de justo pues necesitamos estas salas con tanto material y también pues recursos personales ¿no? cuánta gente vamos a necesitar el día de las jornadas cómo nos vamos a organizar cómo nos vamos a distribuir bueno los días de las jornadas y los meses previos e incluso los meses posteriores porque no son solo tres días lo que implica la organización ¿no? como os he dicho antes pues bueno esto permite desconectar del día a día de la investigación el hecho también de cuando acaba todo a mí me pasó pues sentirte realizado de decir en tres días ves como todo el trabajo de muchos meses pues ha valido la pena todo ha salido bien y no sé te vas con una sonrisa a casa que nunca se olvida y porque eso a mí por ejemplo en la parte de la investigación me cuesta mucho más sentirme realizado ¿no? porque desde el momento que empiezo a hacer un experimento a que tengo resultados a que luego escribo el artículo y luego lo envío pues pasan pues muchos meses o incluso años hasta que pues por fin lo he publicado ¿no? o que es cuando el momento que deberías sentirte realizado decir bueno pues todo lo que hice en su día pues ahora mismo está publicado ¿no? entonces al ser tan dilatado en el tiempo todo ese proceso pues sí que cuando llega pues no lo disfrutas tanto y a mí es lo que es mi experiencia personal y bueno espero que os pase a ti no sé si si Mariluz y Beñar si estáis por aquí supongo si queréis añadir algo a todo esto porque bueno sí que creo que es una experiencia en la que los tres nos hemos visto muy activamente involucrados y no sé si queréis añadir algo más Yo una cosa cortita cortita es mucho trabajo en serio y sé que os van a decir desde los grupos de investigación no estás para eso céntrate en la tesis no sé qué en serio lo que aprendéis y las habilidades que vais a adquirir participando en la organización de un evento de ese tipo no las vais a aprender en el laboratorio o en el laboratorio o en la biblioteca o en el despacho o donde estéis entonces eso sí os tiene que gustar que no sea por obligación porque es un trabajo que hacéis de forma altruista pero yo he estado los cuatro años el primero fue el peor porque el primero empezó desde cero pero de verdad merece la pena primero si queréis este año podéis ir a ver y ya el año que viene os apuntáis a la organización allí mismo contactáis con la gente y os lo decís vamos yo que sé se lo decía a la organización que estará por allí y ya no solo eso es que lo vais a pasar muy bien y yo ya solo quería decir eso ya es justo perfecto perfecto bueno a seguir y bueno ya sí que en esta parte de la presentación ya voy a encarar un poquito como se encara el final del periodo del doctorado y bueno una de las primeras preguntas que os haréis es si hago la tesis en cuatro o en cinco o en tres años bueno saber que la normativa de la universidad de Granada bueno de la universidad de Granada y creo que a nivel nacional de las tesis doctorales si estás haciendo la tesis a tiempo completo el tiempo estimado máximo permitido son tres años en cambio si estás a tiempo parcial pues serían cinco entonces bueno si tienes un contrato FPU o FPI que pues te permite hacer la tesis en cuatro años pues bueno o incluso si vas viendo que en tres años aunque no te hagan uno de estos contratos en tres años no puedes necesitas un cuarto pues sabéis que tenéis que solicitar la proga ordinaria entonces bueno esto por el portal de seguimiento académico de doctorados pues hay una opción de solicitudes y ahí pues enviáis vuestra solicitud de prórroga y bueno pues esto lo evalúa luego la comisión académica de vuestros programas de doctorado y bueno creo que normalmente se concede no suele haber excepciones creo pero bueno supongo que dependerá de todos los casos eso si bueno si necesitas un cuarto si luego si vas viendo que en cuatro tampoco y que vas a necesitar más tiempo pues en caso de que seas a tiempo completo necesitarás solicitar también una prueba extraordinaria esta sí que creo que debe estar mucho más justificada y para que te la puedan conceder y bueno yo en mi caso pues tuve un contrato de CPU y de hecho pues yo solicité las dos porque bueno desde que empecé el contrato hasta que como leí en noviembre pues incluso el último mes de noviembre me ocupaba el quinto año entonces bueno yo pedí las dos siempre acordaros de pedirla pues eso unos cuatro o seis meses antes de que se cumpla vuestra fecha de permanencia para que luego no haya problemas ¿vale? entonces bueno pues si necesitas más información sobre esto pues por la página de la escuela internacional de porgrado pues tenéis toda la información y bueno pues ahora mismo yo los contactos nuevos FPUs y FPI's pues tienen la posibilidad del cuarto año si lees la tesis antes de que empiece la cuarta anualidad convertir este cuarto año a un contrato prodoctoral entonces bueno yo esto es un consejo ya cada uno si tenéis la oportunidad de leerla en tres años y que este cuarto año os se os pueda convertir en contrato prodoctoral yo lo recomiendo más que nada porque durante este cuarto año vas a tener luego mucho margen pues para para mirar convocatorias prodoctorales que y poder continuar con la carrera investigadora ¿no? otra posibilidad de continuar la carrera investigadora es si un contrato tener posibilidad de un contrato puente ¿no? este contrato puente es específico conocido de la Universidad de Granada está de programa de ayuda del plan propio yo ahora mismo estoy disfrutando de una ayuda de estas y bueno resumiros eso que son contratos de hasta un máximo de un año que te permite pues que cuando acaba la tesis pues no no quedarte en paro vaya o sino que te permite continuidad y bueno lo único así requisito que debes cumplir pues bueno pues es un programa competitivo ¿no? te evaluarán sobre todo los artículos que has llegado a publicar y pero y sobre todo el requisito principal es que el grupo de investigación al que perteneces tiene que confinar confinanciar en los primeros seis meses el 50% de la ayuda y en los últimos seis el 75% o sea es decir que tu grupo de investigación tiene que tener algún proyecto o algo que te permita pues tener un poco de financiación para permitirte obtener este contrato ¿no? esto bueno esto dependerá de cada caso pero si tenéis la oportunidad pues bueno esto te permite también pues obtener un poco de continuidad para así pues seguir buscando luego nuevas convocatorias como explicaré ahora a continuación y bueno ya cuando vaya todo se va acercando al final y ya más o menos ha decidido si lo haces en tres cuatro años pues bueno lo que yo os aconsejo sobre todo para el último año pues es que tengáis sobre todo una buena planificación y organización ¿no? parece un consejo muy básico ¿no? pero creo que es el principal para este último periodo porque sin ella va a ser todo muy complicado ¿no? cuando estéis en esta etapa posiblemente veréis que los objetivos de la tesis pues que ya no son los mismos que cuando defendiste vuestro plan de investigación al principio del primer año o presentaste vuestra memoria de la CPU o vuestro o hablaste con tu director porque querías hacer la tesis con él y planteasteis la tesis ¿no? pues bueno que no hay que preocuparse ¿no? muchas veces y frecuentemente la verdad es muy habitual que tanto los objetivos incluso el título no tiene nada que ver el del principio con el del final en todo ese caso bueno de todas formas si queréis cambiar el título también tenéis que presentar una solicitud de cambio de título por la plataforma de doctorado y bueno que no hay que preocuparse porque al final bueno pues es el día a día de la investigación y no es algo rígido no es algo que sabes cómo va a ir y bueno es algo súper dinámico ¿no? que depende de los resultados que vayas obteniendo pues la tesis va para un camino o otra para otro entonces bueno es normal que cuando va pasando el tiempo pues lo que veas por principio de una forma igual cuando ya estás a punto de enfocar la recta final lo ves de otra forma totalmente distinta entonces bueno también en este último año os recomiendo intentar ir cerrando todos los temas abiertos y no habráis más ¿no? está claro que en la investigación siempre te sale un resultado y dices vale pues quiero ir iniciando por ahí o quiero seguir explorando o voy a hacer un nuevo experimento ¿no? pero hay un momento que vais a tener que parar vais a tener que hacer un corte porque si no la tesis podría ser infinita y nunca acabarse ¿no? entonces yo sí que recomiendo eso que lleguéis un momento cuando empecéis el último año o cuando os queden ocho o seis meses que digáis hasta aquí y ya me centro en escribir la tesis e intentar defenderla y cuando pase todo esto si tengo la posibilidad pues intento continuar los experimentos que me gustaría seguir en esta en otra línea de investigación ¿no? también otra decisión que tendréis que analizar pues es si hacéis la tesis clásica o la o por modalidad de compendio de artículos ¿no? pues esto también en función de cómo se esté yendo a lo largo de la tesis ¿no? si estáis publicando artículos y también pues ya también en función también de los requisitos de cada programa de doctorado ¿no? yo por ejemplo hice el doctorado en química en la escuela de ciencias ¿no? y yo sé que pues para para hacer una tesis por compendio de artículos en la escuela de ciencias pues necesitas tener al menos tres artículos publicados en JCR entonces claro si los tienes pues lo podrás hacer por esta modalidad y si no pues te lo escribes a la tesis clásica eso ya también en la página web de la escuela doctoral os viene toda la información los requisitos que tienes que cumplir para hacerlo por compendio de artículos y si no pues bueno también hay gente que por muchos artículos que tenga le gusta más hacer una tesis clásica ¿no? eso ya también creo que es algo también algo personal o algo del grupo que depende también del grupo de investigación en el que estéis ¿no? y bueno y como os he dicho antes pues bueno tener también en mente que los últimos meses van a ser para que estéis centrados en escribir la memoria y echar mucho tiempo mucho tiempo en ella ¿no? y bueno aquí también los aspectos bueno antes Mayruz ha hablado también un poco de la mención de doctorado internacional ¿no? que para ello hay que cumplir una estancia en un centro de investigación extranjero esta estancia tiene que ser mínimo de tres meses y bueno aparte de este requisito pues tenéis que hacer también una parte de la tesis en otro idioma tanto en la memoria escrita como en la parte de la defensa un miembro del tribunal tendrá que ser de un país extranjero y también va a ser necesitable en el momento que tengáis que depositar dos informes vaya de dos expertos de instituciones españolas ¿vale? entonces bueno todo esto lo digo que lo pongo abajo también de la diapositiva que necesita también una buena planificación ¿no? sobre todo pues bueno pues está claro que si quieres tener el doctorado de medición internacional pues con años de anterioridad pues habrás tenido que planificarte una estancia y haber tenido tres meses ¿no? pero también justo en los últimos meses este informe de dos expertos pues bueno tienes que encontrar bueno tus directores tienen que encontrar a estos expertos tienen que mandarle tu tesis antes de depositarla y que pues le echen un ojillo ¿no? y te envíen los informes antes para poder depositarla para poder depositar la tesis y poder finalizar ¿no? entonces bueno estos dos informes pues eso que necesitáis una buena planificación para no pedirlo justo el día antes que vais a depositar y porque no no lo vais a tener ¿no? y os pueden os pueden dar problemas luego para tener la mención de doctorado internacional pues bueno ya todo va avanzando y ya era el momento del depósito ¿no? y bueno no solo este día es no solo llevar tu memoria a la tesis a la escuela de porrado y ya está ¿no? hay que llevar bastante documentación la cual hay que prepararla con tiempo ¿no? es lo que os recomiendo también aparte pues por supuesto de la memoria en esta diapositiva pongo un poquito toda la documentación que se necesita presentar creo que hasta ahora se están presentando todas las tesis bueno a mí me tocó en su día presentarla en papel en doctorado ¿no? bueno ahora creo que con toda la pandemia y aparte me consta que eso que la escuela está trabajando también activamente pues para para encontrar una plataforma de depositar por virtualmente ¿no? que no hay que llevar todos los papeles no sé cómo está la situación ahora mismo pero creo que supongo que sobre todo los que estéis empezando ahora la tesis pues que en vuestro momento seguro que ya se depositará todo virtualmente pero bueno supongo que los documentos van a ser exactamente los mismos y necesitáis por eso la memoria de la tesis unos cuantos documentos de solicitud del compromiso de los directores de aplicación de derechos de autor la solicitud del tribunal con sus informes de idoneidad es decir necesitáis el día que depositéis el tribunal de tesis que habéis elegido o que tus directores habrán elegido ¿no? y necesitáis un informe de cada miembro del tribunal entonces claro también no lo dejéis todo también para el final ¿no? pensar bien el tribunal con tiempo y contactar con ellos para que os rellenen estos informes y tenerlos también pues con tiempo para que no también un consejo que os doy cuando vayáis a solicitar cuando penséis el tribunal supongo que bueno esto lo tuve una reunión con mis directores y es como lo pensamos ¿no? quienes iban a ser los miembros del tribunal y creo que es una forma y un consejo que os doy pues yo en mi caso me tenía interés en continuar la vía académica ¿no? la carrera de investigadora y solicitar pues alguna beca prodoctoral en extranjero ¿no? que es la situación que estoy ahora y bueno les comentaré un poquito sobre ello entonces bueno creo que cuando pisas un tribunal si tú por ejemplo tienes interés en el futuro pedir una maricurí o te interesa mucho la investigación de un grupo de Francia de Inglaterra pues creo que es un buen momento para traerte a uno de a alguien al jefe de grupo de allí o algún investigador de ese grupo que a ti te interesa pues para que te conozca te ponga cara te conozca tus trabajos y que si en unos meses vas a solicitarle pedir una maricurí con él o cualquier beca cualquier otra beca pues va a ser mucho más fácil porque ya te conoce y sabe a qué te has dedicado durante tu periodo predoctoral y bueno y has tenido la oportunidad de conocerlo entonces bueno yo sí que os recomiendo que cuando vayáis a diseñar vuestro tribunal de tesis pues penséis también un poquito en el futuro y donde os gustaría acabar si os gustaría también acabar en una empresa en la que os interesa mucho porque trabaja pues también os podéis tener alguien de una empresa pues bueno esto también sobre todo pues consensuarlo mucho con vuestros directores porque al final van a ser los que tengan la última palabra pero bueno que penséis también un poco en vuestro futuro cuando cuando tengáis que decidir el tribunal el resumen en teseo bueno teseo es una plataforma del ministerio donde se coleccionan todas las tesis bueno y ahí eso entres en la página web del teseo y os registráis y vais metiendo los datos principales de vuestras tesis como vuestros directores vuestro programa de doctorado el resumen y los miembros del tribunal para que para que para que esté para que conste en teseo que luego en la escuela os lo pedirán el CVN como os ha contado antes Mariluz que es la plataforma del ministerio donde se tenéis que ir subiendo vuestros datos del currículo y pues por eso Mariluz destacaba antes que es importante que esto lo vais haciendo conforme los cuatro años para que para que no cuando lleguéis en este punto del depósito os tenéis que poner a rellenar el CVN entonces creo que es un buen consejo que el CVN lo tengáis siempre actualizado para que cuando tenéis que depositar pues lo tenéis hecho y no tenéis que perder mucho tiempo en esto el día de es el documento de actividad de doctorado que también os he comentado anteriormente que en la plataforma pues ir subiendo todas las actividades que vais haciendo para que vuestro tutor y vuestro las aprueben antes de este momento del depósito si vais a hacer la tesis por artículo pues bueno pues tenéis que presentarla en un informe de agrupación y también aparte de otros requisitos que para poder publicar la tesis por artículo es que ningún otro de los coautores de la tesis para utilizar esta tesis perdón vuestro artículo en sus tesis es decir si te ha sido de estancia y has trabajado con un doctorado de Italia y vais los dos en el artículo pues no podéis utilizar los dos el mismo artículo para ambas tesis entonces bueno vais a necesitar un informe de autorización que bueno es un informe o simplemente ahora mismo pues si hay un texto que si lo envían por correo electrónico imprimís el correo electrónico ese que os han enviado y es totalmente útil y por último pues ya os he comentado antes lo que se necesita para la tesis de convención internacional pues por eso veis que es mucha información depende también de varias personas como pueden ser los coautorios de los trabajos los expertos internacionales o los informes de idoneidad de los miembros del tribunal entonces esto sí que yo os aconsejo que lo planifiquéis con mucho tiempo para que teniendo al menos durante el último mes y recabando todos estos documentos y aparte otra pregunta que os haréis es cuando tengo que depositar la tesis pues bueno esto va en función de las fechas de las reuniones de las distintas comisiones académicas entonces bueno en la página web de la escuela de abogado en cada programa de doctorado vendrán las diferentes fechas de reuniones entonces deberéis depositar 15 días antes de la fecha de reunión y también tenéis que tener en cuenta que el acto de defensa tendrá que ser 15 días después del día de la reunión cuando se os apruebe la vuestra tesis para poder ser defendida entonces tenéis que tener en cuenta hasta estas dos ventanas de 15 días que en total como veis es un mes y pues ya está si vuestro contrato se os acaba en octubre o vosotros aunque no tenéis contrato si tenéis defender la tesis por ejemplo en octubre pues tenéis en cuenta que tenéis que tener la memoria y todos los papeleos pues al menos en septiembre para ahí entregarlos bueno y finalmente pues cuando ya has entregado todo pues acaba llegando el día por suerte aunque parece que muchos pensaréis que queda mucho yo lo pensaba cuando estaba haciendo la tesis pero bueno yo al final acaba llegando y bueno yo sí creo que esto este día bueno y los días previos pues son bastante especiales ¿no? y creo que cada cada uno de nosotros lo puede vivir de maneras muy diferentes ¿no? entonces bueno aquí sí que voy a comentar un poco mi experiencia pero bueno después me gustaría dar paso también a Mariluz de Aveña que cuente también cómo lo vivieron ellos porque puede ser también muy diferente ¿no? a cómo lo viví yo ¿no? entonces bueno sí que que bueno que los que desde que deposité hasta que defendí la tesis pues bueno pues tuve más o menos unas tres semanas creo o así y bueno de hecho tuve la docencia de por medio que tenía que dar que tenía pendiente y bueno estuve un poco distraído pero bueno la última semana pues ya tenía la presentación casi hecha y bueno y los días previos pues ensayando pues con los directores y con los compañeros de laboratorio pues para que te sientas cómodo ¿no? entonces bueno yo sí que creo que es fundamental que la presentación la tenéis que ensayar con lo que es obvio ¿no? los días antes también ir a la sala en la que la vais a hacer probar que se ven todas las diapositivas bien y y todo todo eso ¿no? y bueno luego ya el día de la tesis pues bueno sí que creo que es un día especial se pasan un poco de nervios ¿no? sí creo que todo lo que os he comentado antes del concurso de tres minutos tesis de haber participado en cosas de divulgación pues sí creo que me hizo estar este día mucho más cómodo sobre todo pues para la parte que defiendes en inglés que yo por ejemplo es una parte que no sé nunca me había expuesto en público en otro idioma ¿no? entonces sí que el nivel de inglés es maravilloso entonces entonces sí creo que por lo menos participar en un concurso de tres minutos tesis en el que tienes que hablar en inglés durante tres minutos creo que te sirve mucho para este día ¿no? y luego pues bueno luego yo la verdad que para mí ha sido uno de los mejores días de mi vida y yo sí que os recomiendo a todos que cuando llegue este día que con mucho nervio que tengáis que lo disfrutéis lo máximo posible que al final será vuestro día y y y será para vamos será inolvidable ¿no? vais a estar rodeado a vuestra gente y y ya está que sobre todo disfrutarlo y y bueno di paso a María de Luz a ver qué es que te deciré ya porque creo que no disfruto tanto como yo o no lo sé a ver qué os dice María de Luz Hola yo voy a ser voy a ser rápida para mí no fue el mejor día me refiero que que no ya está entonces para mí es un trámite que es un acto súper bueno que a ver que se va a pasar nervios sí o sí nada más que por la por el hecho del acto en sí es que es un acto súper solemne y toda la historia lo que pasa es que ya está que pues si yo tengo pánico hablar en público pues no lo pase bien entonces yo prefiero no hablar de este tema porque voy a hablar cosas que no son positivas entonces prefiero que lo hable veña y ya os lo he contado antes si lo hubiese si ahora lo tuviese que repetir creo que me iría de otra forma y lo disfrutaría mucho más así que intentad por lo menos hacer todo lo que podáis de comunicación para que ese día seáis vamos los reyes y las reinas de la testis y ya está mi aportación hasta aquí ¿me escucháis? si venía si vale bueno yo voy a contar la experiencia no sé personal igual la más reciente igual la tengo tan reciente que es demasiado buena pero para mí fue un momento muy especial vino toda mi familia mis amigos yo pensaba que no iba a ser tan bonito como lo fue porque tampoco me importaba tanto terminar la tesis pero ya os digo que fue un momento de disfrutar muchísimo yo me propuse el objetivo de disfrutar y creo que es clave pensar eso que has trabajado durante X años 5, 6, 4, 3 las que sean y ese momento es tuyo ese momento es tuyo para disfrutar para sentirte pues protagonista de lo que has hecho y sentirte que la tesis es tuya creo que un consejo que daría para esta última fase para la fase que estás presentando y estás terminando la tesis es hacer la tesis tuya porque yo por lo menos tuve momentos en los que no sentía que la tesis era mía o que había partes que igual no estaban pues muy relacionadas conmigo con no sé con lo que yo pensaba o tal y al final tuve que intentar pues eso hacer la tesis mía y la presentación creo que es un momento de hacer la tuya es un acto muy solemne como han comentado pero si la puedes hacer tuya por ejemplo en esa foto pues hay en mi foto a la izquierda hay unas frutas que yo llevé porque para mí la fruta es parte de mí entonces quiero decir que creo que es importante que nos sintamos bien con nuestra tesis y cerrar un círculo que a veces pues se puede convertir en de alguna manera en algo eterno y cerrar eso y cerrarlo de una manera bonita sintiéndote bien contigo mismo con la tesis y como dice Mariluz pues la verdad que la presentación fue un poco para mí muy emocionante no podía ni mirar al público porque miraba al público y se me saltaban las lágrimas entonces no sé para mí lo tengo muy reciente porque fue hace un mes pero nos queríamos dejar esta imagen que como dice en la resistencia pues cuando decimos cosas de más bueno se ve que la imagen ha vuelto a romper el vídeo el sonido de Beñat bueno pues también hay que quitarle un poquito de pesa pero bueno que lo disfrutéis y que Beñat el sonido vuelve a ir mal bueno pues sí después de tanto tantas cosas bonitas bueno decir que yo conozco bastante a Mailu porque bueno ha hecho la tesis en su mismo grupo de investigación y yo estoy seguro que si ahora mismo tendría que defender la tesis vamos como ha dicho ella la disfrutería mucho más por todo el bagaje que ha conseguido pues precisamente ella justo después de la tesis entonces si todo esto lo hubiera hecho antes por eso os recomendamos que si podéis hacer cosas de divulgación de hablar en público de charlas en congresos en la misma JIFI este año que no lo dudéis porque sobre todo la gente que pueda tener pánico escénico pues que no dejéis que todo este pánico escénico luego os coma en vuestro día de la tesis y no lo podéis disfrutar pronto sino que lo vais entrenando durante los años previos vale y después de después del acto de defensa pues bueno la vida continúa ese día es muy bonito pero al día siguiente ya está otra vez bueno el día siguiente igual pero a la semana siguiente seguro que estaréis diciendo vale y ahora qué bueno yo os voy a recomendar eso que supongo que yo creo que todos lo vais a vivir o lo estéis viviendo que durante la tesis vais a ver lo que más os gusta lo que os gustaría lo dedicaros o sea se pueden elegir muchos caminos o sea no hay solo una única vía porque mucho que yo ahora os hable de cosas prodoctorales si veis que el mundo de la investigación no se llama tanto o sí pero queréis no seguir dando vueltas por el mundo sino pues oye conseguir una empresa que confíe en ti y en la que puedas tú investigar o estar trabajando en la área de I+.D pues perfecto ¿no? entonces pues bueno pues es una vía que por suerte pues hay muchas empresas o bueno o no sé si hay muchas o no pero que que buscan doctores ¿no? otra otra vía pues eso es continuar la carrera investigadora ¿no? pues si te haces una por dos al extranjero o o mínimamente a nivel nacional por los programas que hay o becas que puedas obtener o ahora os comentar alguna de ellas si tenéis suerte y vuestro grupo de investigación pues tiene dinero para contratar o ya sea por un proyecto o por la misma beca de Beca Puente pues pues bueno pues seguid trabajando un tiempo con ellos o incluso si tenéis lo que he dicho el el cuarto año de de prodoctoral de vuestras becas FPI pues pues estupendo ¿no? pues seguid trabajando ahí un año y a partir de ese año os permitirá pues para seguir pensando un poco más sobre el futuro y ver qué hacer después ¿no? otra posibilidad es que durante el doctorado pues si habéis tenido un contrato o o en vuestro en vuestro departamento se os ha permitido dar docencia ¿no? y que sea lo que más os ha gustado el doctorado pues bueno puedes decir que eso te gusta mucho que te gusta dar docencia y bueno pues otra vez pues es es posiblemente hacer un maestro de secundaria en caso de que no lo tengas con anterioridad ¿no? y pues opositar o buscar un instituto privado ¿no? yo conozco gente que que está en cualquiera de estas vías ¿no? y y bueno pues que sepáis que hay muchas salidas ¿no? que no no solo la única salida es conseguir un Juan de la Cierva ¿no? entonces bueno lo que lo que os quiero comentar ¿no? bueno para que queráis seguirlo la carrera investigadora pues como os he comentado antes anticipar las convocatorias ¿no? y tener el año ese de margen o el contrato puente pues eso os ganará mucho margen ¿no? y al menos no os veréis cuando acabe la tesis justo pues oye que se me acaba el contrato y no tengo ahora entonces bueno pues si si tenéis ese año pues vais a ganar mucho margen y si no pues bueno pues si vais a defender la tesis en diciembre o y la convocatoria de Juan de la Cierva es en enero pues no esperéis a defender la tesis para pensar el grupo en el que lo pedís y todo eso pues ¿no? como os he dicho antes anticiparos ¿no? aunque sea los meses antes de los meses antes de de la defensa y de depósito pues ir mirando que convocatorias os interesan o no y pues sobre todo pues eso como os he dicho antes si os interesa pedir una Juan de la Cierva con un grupo de Madrid que trabaja en algo muy relacionado con lo tuyo pues mira pues trate a esa persona a vuestro tribunal de tesis para que os conozca si es que no lo conocéis previamente y ya podéis hablar pues con ella de oye me gustaría trabajarlo con vosotros pedir la Juan de la Cierva o o buscar otra otra ponte de fin entonces eso os comento eso buscar grupos de investigación que sean de vuestro interés y aprovechar todo eso y bueno para todo eso si tenéis muchas dudas sobre qué porque yo las tenía justo un año antes de la tesis no sabía ni que venía después pues que se parece que hay muchos cursos que organiza la Oficina de Proyectos Internacionales con el Instituto de Investigación así como la Escuela Internacional del Pueblado que os explican las convocatorias que hay tanto nacionales como internacionales creo de hecho que semanas atrás hay habido uno sobre la Juan de la Cierva pues apuntaros sobre todo porque os va os va a amoblar un poco la mente y decir mira pues justo cuando acabe la tesis puedo pedir a Juan de la Cierva o puedo pedir a Mariculli o puedo optar a otro tipo de convocatorias que os saldrán ahí y también se ha hablado antes un poquito de esto de acreditaros también cuando acabéis la tesis pues aprovechar que tenéis un poquito todo organizado con tanto el currero a nivel curricular y todo para que os acrediteis con la NECA para que si en el futuro pues queréis trabajar como funcionario o conseguir una plaza en la universidad tanto pública como privada pues intentar conseguir al menos la acreditación ayudante-doctor para cuando os hagan plazas poder optar a ellas entonces bueno esto con la página de la NECA pues es un poco latoso ¿no? porque tenéis que subir todo un montón de información apuntar un montón de documentos y por eso creo que es súper importante como ha dicho Mariluz que desde el momento que empecé la tesis tengáis todo bien organizado desde aunque parezca que hice un curso que me dio un certificado y lo dejé me lo dieron en papel y lo tengo perdido pues cuando lo den escanearlo lo guardéis en una carpeta con todos vuestros documentos que esté bien organizada tanto también los congresos los certificados libros de ASTAR todo aunque palca que no tenga mucho interés en su día o no le deis mucho valor luego aquí os lo van a pedir entonces no lo perdáis ¿vale? y bueno un poquito más de información sobre si queréis continuar la carrera académica y las opciones que existen bueno en este enlace de la CECID viene un poquito un esquema bastante bien hecho de todas las etapas de la carrera académica y las convocaciones tanto a nivel nacional como internacional y también por las comunidades autónomas en caso de que ofrezcan alguno de estos programas para de ayudas y bueno que aparte de todas las que veáis ahí que yo recomiendo que las veáis que son las principales ¿no? y también un poco las que más prestigio que pueden tener porque bueno que hay otras opciones ¿no? que la Universidad Granada mismamente pues tiene un programa de perfeccionamiento de doctores de hecho Mayluz está ahora mismo en Oporto disfrutando de una de estas ayudas que ahora os comentaré un poco si quiere sobre en qué consisten y cómo se consiguen y bueno pues es un programa de plan propio ¿no? que creo que hay cinco ayudas cada año y bueno pues es otro tipo de convocatoria que os puede ayudar a conseguir una ayuda prodoctoral ¿no? Bueno luego hay otras ofertas prodoctorales que están asociadas a grupos de investigación o proyectos en ámbitos específicos como puede ser mi caso y bueno luego también hay varias fundaciones o asociaciones o que también ofertan por ejemplo la Fundación Ramón Areces que ahora mismo creo que está el trato abierto pues también ofertan contratos prodoctorales que a diferentes áreas de conocimiento pues también se pueden optar a ellas entonces bueno os recomiendo que también hagáis como vuestra base de datos de las distintas ayudas que podéis optar y yo por ejemplo pues bueno he estado de que acabe la tesis pues intentando solicitar todas las ayudas que me iba encontrando por el camino y bueno sí que os voy a contar un poco mi experiencia ¿no? yo bueno pedí la ayuda procedente de doctores no me la han dado he pedido la Juan de la Cierva estoy pendiente de que se resuelva pero sí que durante todo ese tiempo he encontrado varias ofertas que están asociadas a un proyecto de investigación europeo principalmente pues que por ejemplo la han dado estos proyectos europeos a diversos grupos estos proyectos europeos pues tienen mucho dinero y tienen potencial para sacar ofertas ¿no? entonces claro son ofertas muy específicas de áreas sobre las que yo he trabajado ¿no? supongo que en las distintas áreas pasa exactamente lo mismo entonces bueno yo como he encontrado todas estas ofertas ¿no? pues estoy teniendo una buena red de información ¿no? yo por ejemplo en mi caso por ejemplo Twitter o sea yo sigo a varias a varias cuentas de sociedades como yo he trabajado en un área que bueno a muchos no sonará a otros igual sí que se llama Metabolómica ¿no? que está muy relacionada con la química analítica entonces yo sigo muchos perfiles en Twitter de la sociedad internacional de Metabolómica la agrupación de Francia de Metabolómica la sociedad española de Metabolómica entonces claro muchas ofertas que iban llegando pues yo veía un tuit ¿no? y yo bueno pues veía si cumplía los requisitos o no y lo solicitaba ¿no? y bueno pues afortunadamente pues he hecho varias entrevistas y bueno todo parece que en el futuro pues si toda la pandemia está ahí y todo se normaliza pues iré para Berlín a disfrutar de un contrato de este estilo ¿no? y bueno Mariluz si quieres comentar un poco tu experiencia con el programa de Perfección de Doctores si estoy aquí voy a ser rápida porque son las once y media y a ver os quiero decir que realmente fracasos vamos es que estaba comentando una cosa por hecha fracasos tenemos todos me refiero nos han denegado alguna beca alguna vez o dos o tres o cuatro y aunque y siempre salen nuevas oportunidades así que o fracasados no somos ninguno o somos todos así que no no os rayéis por eso yo por ejemplo no me dieron la Juan de la Cierva el año pasado no me quedé ni a las puertas siquiera y la de Perfeccionamiento de Doctores del plan propio de la universidad pues son cinco al año lo que más se puntúa es tu currículum investigador así que es verdad vamos números de artículos aunque también cuenta el grupo y todo eso y yo tuve la suerte de ser una de las cinco el año pasado y ahora pues me permite durante dos años formarme en el extranjero que es complicado con becas generales porque la Marie Curie pues es complicada de tenerla y sigo asociada a la universidad de Granada pero ya os digo desplazada en el extranjero entonces esa es de las primeras que tenéis que pedir eso sí tenéis que pedir las otras porque ya te digo es una ayuda de la universidad de Granada si no tenéis otra cosa si tenéis otra cosa pues aprovecharla y dejar esto para que no lo tenga y nada pero yo encantada entonces si necesitáis más información o lo que sea pues ya os hemos puesto cómo contactar con nosotros porque pues ya os digo porque se acaba el tiempo y tampoco me quiero extender mucho más en mi caso puntual pero si necesitáis cualquier información pues estamos a lo que necesitéis ¿vale? Sigue, exacto Perfecto Mariluz que sí sobre todo lo que ha dicho Mariluz que hay que estar preparados al rechazo yo creo que es súper fundamental en este tipo de profesión tanto que te rechacen un paper que tú creas que es súper bueno pero bueno que lo van a ver ahí luego dos revisores y si no les gusta pues lo acaban rechazando que no os llevéis ningún chasco es algo que nos pasa a todos y es súper normal o sea y lo mismo pues para para las convocatorias productorales y yo el consejo que os daría es que no hay que confiarse nunca en si yo voy a pedir la funda de la cierra y solo que me la dan y como no te la den luego casa de la lucha es como mucho más grande entonces y siempre con mucha precaución y cautela y ya está y barajando posibilidades y cuando tenemos posibilidades barajéis más posibilidades tendréis de conseguir algo y Beñat si quieres contar un poco tu experiencia o te doy paso después bueno voy a seguir y luego cuentas Beñat si quieres porque no sé si estás o no bueno ya el último consejo que os daría es que sobre todo tanto antes después y durante pues que que desconectéis también que no es solo la investigación no solo todas las herramientas o cursos o talleres o congresos que os hemos contado que disfrutéis vuestro tiempo libre que hagáis vuestros hobbies que sobre todo al final un equilibrio entre todo es lo fundamental para pues para llegar lo mejor hasta desde el principio hasta el final entonces nunca nunca dejéis de olvidar tu hobby vuestra gente vuestros amigos vuestra familia durante estos cuatro años por mucho por muy duros que sean y Beñat ¿retomamos tu parte? hola bueno yo no sé si ¿me escucháis? sí te escuchamos todo el año bueno yo creo que voy a intentar ser breve y tampoco voy a hablar de todo sino viendo ¿cuál de son? ¿sí? intentad ser breve porque se nos solopa con otro curso claro por eso digo que yo no voy a no voy a hablar de de lo que de lo que iba a hablar solamente vale solamente creo que había una cosa que han preguntado mucho y igual podemos insistir es el tema de las becas vale yo las tres personas que estamos aquí hemos hecho el doctorado en tres situaciones diferentes Álvaro con FPU Mariluz con FPI y yo sin beca ¿no? entonces bueno también una pregunta que os tenéis que hacer es ¿por qué hacéis el doctorado? ¿vale? eso es algo que que sí me gustaría destacar preguntaroslo más de una vez porque creo que eso es importante y encontrar vuestro por qué de hacer una una tesis ¿no? y entonces el tema de las becas pues como he comentado por para ver si la conexión va a mirar también voy a empezar yo y luego doy paso a Mariluz y a a Álvaro para que hablan de FPU y FPI en mi caso pues he hecho la eché la FPU dos veces y en las dos veces pues me quedé a las a las puertas ¿no? en una por muy poquito en otra por un poquito más por la nota yo hice pues ciencias económicas y empresariales y tenía un ocho y pico ocho y poco ¿no? y bueno no no obtuve la FPU en ninguna de las dos convocatorias que eché y en la tercera pues ya estaba un poquito asqueado y decidí no echarla ¿no? entonces ¿cuál fue el cuál es el mejor consejo que os puedo dar en el momento en el que decidís hacer un doctorado y lo hacéis sin beca? saber que no es la mejor opción ¿vale? pero bueno si tenéis muchísimas ganas y queréis sacar adelante una tesis pues mi recomendación sería la siguiente que que la hagáis sabiendo y comportándoos como una persona que no tiene la beca una persona que o sea un problema que yo he visto a gente alrededor es no tener ninguna beca y actuar como si tuviese una beca tú tienes que cambiar tu comportamiento de alguna manera tú tienes que cambiar tu estrategia porque para llegar a tener pues algún tipo de de contrato de dar de dar alguna formación pues al fin y al cabo vas a necesitar otras estrategias entonces bueno en mi caso la primera docencia fue pues como profesor sustituto interino pero cuando llegué a ser profesor sustituto interino yo tenía experiencia de haber dado un montón de charlas un montón de cursos y un montón de pues momentos delante del público para luego llegar a ese momento que era el momento de la docencia ¿no? entonces yo la mayor recomendación que os puedo dar es que que el camino va a ser totalmente diferente nunca un estudiante de doctorado tiene un camino recto pues una persona que está haciendo doctorado sin beca pues todavía el camino es muchísimo más complejo ¿no? no digo más no sé si más difícil pero sí más complejo así que buscar las maneras de llegar allá donde queráis llegar ¿no? y eso es lo que quería decir que os juntéis con personas que sí tienen beca gente que no tiene beca y que veáis las situaciones y que veáis pero que lo asumáis cuanto antes lo asumáis pues muchísimo mejor si sabéis que no vais a conseguir beca buscar otros caminos porque si porque si no os vais a frustrar como me pasó a mí durante durante un tiempo ¿no? y la siguiente diapositiva lo que comentaba era pues que hagáis mucho networking que que conozcáis a las personas de verdad que os rodean gente que está haciendo el doctorado yo tuve el enorme placer de de encontrarme con gente pues muy top como digo yo en temas de investigación y gente con con beca gente sin beca y así es como realmente se aprende pero que la gente que no tiene beca asumáis eso y empecéis desde el principio a optar por otras vías por si queréis seguir pues trabajando en la universidad en la investigación o como queráis en mi caso después de la tesis pues he empezado a trabajar aquí en la universidad del País Vasco como profesor sustituto interino después de trabajar en la universidad de Granada y bueno con un contrato ¿cómo os puedo decir? pues nada bueno pero bueno sabiendo que yo tengo mi propia estrategia y sabiendo a dónde quiero llegar y de alguna manera pues sabiendo que lo voy a conseguir no sé en cuántos años pero sabiendo claro que que mi estrategia es diferente a la de que cuando realizas pues la tesis con una beca ¿no? eso es lo que lo que te puedo lo que os puedo decir en mi caso trabajé en la universidad tuve mi propio proyecto de emprendimiento y bueno muchas experiencias que luego te ayudan para ser buen docente y de alguna manera también buen investigador ¿no? eso es lo que os puedo decir perdonadme por la conexión algún día si alguien se anima que venga a visitar esto y os vais a os vais a entender por qué la conexión pues no es no es la mejor ¿vale? sí como dice Aricha mi contrato es una mierda pincha en un palo bueno hasta ahí puedo decir ¿vale? que gracias a todos y si hubiera sabido que hay tanta gente pues hubiera tenido mejor conexión esperaba que hubiera menos gente y por eso no por eso no he contratado más gigas bueno yo creo que nosotros ya hemos hablado suficiente de las becas si tenéis más de eso y tenemos que dejarle tiempo a Ramón que viene luego eso y ya está que vamos yo viví la crisis de 2011 y me tiré dos años o tres esperando un contrato y trabajaba a la vez hacía como a media jornada trabajaba a la vez que estaba en el laboratorio con un trabajo a media jornada así que para todo hay opciones y simplemente tienes que saber realmente lo que quieres hacer y en tus condiciones y ya está lo que ha dicho Beña hola chicos muchas gracias por el telegram ¿no? que es para responder a las preguntas a la gente que tenga dudas que se venga telegram quería agradeceros que hayáis participado porque la verdad que es muy lucho digo que hay gente que ha visto tan cerca de haber leído ya la de Chile de comparte y la experiencia porque siempre la experiencia más cercana le voy a dar mejores consejos y yo creo que es importante alguna de las cosas que habéis dicho y vosotros soy ejemplo de ello de que habéis involucrado mucho en la vida académica no solo en la tesis doctoral yo conozco a mucha gente todos los conocemos que se encierran en el superpacto o sea artículo 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 es ya estupendo pero también hay que intentar involucrarse en la vida académica y como decís vosotros conocer compañeros y como habéis dicho vosotros juntar a los compañeros de diferentes áreas como decís en la GIFI y disfrutar un poco de la oportunidad que tenemos de trabajar en la universidad y bueno muchísimas gracias y imagino que veremos por aquí por los cursos ¿no? Sí, sí, sí en la de Ramona y si quiere que alguno esté invitado para seguir formando vuestros compañeros y compañeras Muchas gracias Perfecto pues muchísimas gracias a todos los presentes y sobre todo a ti por gestionar todo esto y habernos aceptado para poder tener este huequito y contar nuestra experiencia Bueno Un poquito de terapia y esto siempre va a estar abierto para vosotros Un abrazo muy fuerte y disfrutar la Semana Santa también aunque no haya paz a la calle ni nada Lo mismo lo mismo mucho anima a todos con la cuarentena Te disfrutéis Venga pues simplemente deciros a los que estéis en la sala los que quieran ir al curso de en vivo nos vamos a trasladar a la otra sala ¿vale? Venga Ya se nos vemos por aquí Muchas gracias y un abrazo Hasta luego Hasta luego Gracias Chao, chao